¿Cómo saber si mi pollo crudo está en buen estado? Pon atención a estas señales y si se presentan, mejor ya no lo consumas. Quizás no lo sepas, pero el pollo es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, y es que su facilidad de preparación, sabor y practicidad para elaborar diferentes platillos lo hacen una opción perfecta para cualquier comida. Justamente debido a este gran consumo en todo el planeta, es importante que sepas reconocer cuándo se encuentra en buen o mal estado, para evitar enfermedades u otros riesgos para tu salud. Si un alimento como el pollo se encuentra en mal estado, es muy probable que te enfermes debido al desarrollo y crecimiento de bacterias, mismas que pueden ser perjudiciales para tu salud, generando infecciones estomacales o hasta intoxicación. ¿Cómo identificar si un pollo está en mal estado? Reconocer que un pollo está en mal estado no es tan complicado, lo puedes verificar a través de cuatro señales que presenta la carne, las cuales te presentamos a continuación. 1. Su color. Cuando el pollo se encuentra en buen estado, su piel suele ser blanquecina o amarilla, mientras que la carne se observa rosada. Mientras que cuando está en mal estado, puede tomar un color gris y lo mejor es no consumirlo. 2. Su aroma. Cuando la carne de pollo comienza a echarse a perder, suele presentar un aroma desagradable, fuerte y amargo. Usual en alimentos en descomposición, así que si te huele mal tu carne, lo mejor es ya no cocinarla. 3. Su textura. Cuando la carne de pollo se encuentra en buen estado, es terza y firme, pero cuando alimento ya no es seguro para el consumo, la carne se vuelve pegajosa al tacto y se observa usualmente viscosa. 4. Tiene moho. La presencia de moho no es para nada una característica que presente un alimento en buen estado, así que si el pollo tiene alguna mancha de color verde, negro o blanco, es mejor tirarlo. Ahora que ya lo sabes, verifica bien tu carne de pollo antes de consumirla. Te recomendamos que dicha comprobación la realices tanto al momento de comprar tus piezas de pollo, así como al momento de sacarlo de la nevera para cocinarlo. ¿Qué te parecen estos tips? ¿Te son de utilidad? Te leemos en los comentarios. Adiós. Adiós.